www.youtube.com Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí comiendo pizza. Un brujacito. Ve, cojamos una... Una carnita... Ya tú sabes. Fajito. No. Me gusta mucho la pizza a mí, los que me la coman porque francamente no. 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 ¡Eres un avión! ¡Fórmula, suena el compa! ¡Jajaja! Así de feo, vato Aquí maté un compa también wey, que ya no quería vivir Mía mía, no estoy yendo No lo te haces todas las casas ahí con ellos Ya se fue wey Ya se fue wey, ya se fue Be advised, further collapse expected, relocate a safe zone Me gusta la gente, muchachas Mira lo que tienes Si, te voy a dejar la... 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 No, no ya no has control La teneye y todas las 9mm... la otra... nos humanities ¡Ah! No, no... y no están más atrás, vamos a quedar el caliente y todas ¡Suscríbete! 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 Ya llevo a 3 Wattos wey Si me gusta, si me gusta 20 segundos está en fondo el ultimo se fue wey el ultimo se fue wey se fue? si aia esta la ultima en el marks aca en la esquina wey no yo no si, cae uno usted esta largo de mi muchas gracias un carro wey aca dejame ver si tengo la ultima cincuenta cincuenta no 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 ahi viene un carro wey dos carros wey dos carros cincuenta ahi se paro ahi se paro si no 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 en no 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 que ¿Dónde está Kalim? Vienen por ahí arriba Kalim, vienen 12 segundos wey Hijo de esos mil triones de puta man Que susto loco ¿Quién wey? Aquí hay una... ¿Tienen ese sensor aquí en V? ¿Quién quiere estos? ¿Ves ese? ¿Ese? Otros chicos, ¿Dónde estás? Él ha caído aquí, hermanos, aquí tenemos armas, hombre Voy a aventar un drone, wey Excuse me ¿Ahí están aliados? ¡Ahí está aliados, hermanos! ¡No están aliados! sacalo de aquí es lo que quiero hacer que se van wey y me gustó con nada loco porque no es que no me daba no me daba chance de verle la cara miraba el cuadrito yo no no tiene bala no tiene bala si es que era una mierda no se muere de un solo Kalin si listo vamos a avanzar eso 3 segundos ahi voy voy Ahorita que esta zona si te mata Están del otro lado Tenemos que ganar wey Mira esto por la derecha Vámosle por la izquierda entonces Sigame por acá Nivel 2 se alejo aquí No hay milimetres que necesito yo No hay milimetres que vengo llegando Vámonos Ven, ven, ven Vámonos No pueden darme ¿Dónde están? Qué, 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 qué. Oh, ¡súpril! No voy a vender. Eh, wey. Relájense, wey. Porque mira, todavía falta para allá, wey. Que venga la zona para acá. Va bien recios, wey. Si, si, no. ah no, si vamos a matarlos ahi los van a matar si wey están aquí al lado mío vamos pues vamos ahora tengo 9 milímetros esto nada más muerto, muerto está muerto agárrenlo 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 vuelta 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 a tu izquierda güey rojo están en la colina están en la colina arriba 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 la columna en la colina 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 presión mientras ven el estimular случ свое la colina significa que pongan llamar Ah, me has dicho que estoy tratando de comer algo Lleva sus vacaciones Lleva su barmada niña Va con todos los hierros En un pensamiento nada más ¿A qué hora llega la casa? Como cuando uno va a ver a alguien ahí secretamente En el mismo hotel No traigo tanta pila en el control Eso es así Calichu, eso es así Yo sabía que se me tapa ¿Qué más le gusta a Calin? Unas tortitas con grasita Fajita ¿Qué más le gusta a Calin? ¿Qué más le gusta a Calin? Churrasco ¿ przyencesasy? ¿Qué más le gusta a Calin? ¿Que es la ciudad built in here? No hay nadie ¿Quién está pero al YouTube? ¿Quién está viendo en vivo? No sé ¿Alguien mirador secreto tuyo? Dile güey Pues Si alguien... Ya sabes mi numero, mi whatsapp Mi facebook Si me estas viendo ya sabes Dile Oh sh** ¿Dónde están güey? No mas reporten Pero ahorita No collapse detected Advise relocation to indicated safe zone Uy ya traemos armas Ya muchachos Si me está disparando Si me está disparando Si me está disparando Si me está Si me está Supply drop inbound Si 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 Ven a Chen No resistes la playa y jangan como siempre No... Visita a nosotros En la playa ¡Gracias o no soy pueda! ¡Gracias mi şunu! ¡Ay! ¿De propio! Tira lo sé Gato me encontraron a blackjack va a estar ahí abajo con los zombies una mira de 4 sniper uy venga bebe venga bebe con daddy tengo lo haría no 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 yo no me he visto o si no esta ahora está acá en este lado acá vamos a la casa vamos vamos b remember vamos a poco si ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dímelo Perú ¿Pero qué? ¿Aquí hay tanques? Sí, sí, es la mejor arma para los tanques esa que andas tú Qué raro, mela Eh, güey, dame los cincuenta, güey Qué tres cincuenta, güey, va a las cincuenta, güey ¿Por qué llegaste? La Titan, güey Pero la Titan agarra cincuenta Sí, güey, oh no, 7-6, 7-6-2, güey No, no, 7-6-2, venga Me extrañó, bro, que raro, güey Ahí está, güey No, eh No, 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 eh S calls, as cincuenta, güey, a la garra, dice No, 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 venga lo Aquí está la cordill ¡Ah! ¡Suprida! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué pendejo loco! ¡Qué pendejo loco! ¡Sitrep! ¡Circle colapsado! ¡Aquí está! ¡Pues pendejo! ¡Pues pendejo! ¡Pues pendejo! Quería obtener el gancho y tiré una granada y casi me pide en la cabeza ¡Jajajaja! Es como aquel maje de de ranchero que viene ranchero y mata al amigo de él le peta el sniper y después lo vuelve a... el paquete me atravesa güey le... y después agarra todo atontado loco se cura y tiene una granada y ¡pum! y le cae en la cabeza una de molotov y se quemó mi... ¡Jajajaja! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡3.50! Arriba acaban de pasar por ahí ahorita ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! Lens la estrella y la zona los trae a lado de ellos ¡Jalen! con esa morada que tú andas dos bergazos en un tanque y se fue no dos dos bergazos los pongo yo suben a la loma ahí van al lado de la forma para atrás si güey pero me vienen y por atrás a muchos locos bote 2 de ellos si amigo mate 2 no hay que llegar a agarrar que no podían no hay que ir 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 me invita güey Eeeh Invita wey, invita Y ya estáis ¿Tú te pide? ¿No te pide? Espera me voy No, 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 no. No, no join up wey, no se puede wey Voy a agarrar un cargador wey, esperenme wey, no se vayan wey Voce a todo, voy a escritarse a una puerta en nuestro espíritu Et se va a un momento si tratea y a un del cohen Vaya paraudiese una gente, vacía todo Vape, 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 no 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 vape Veteen yle. Veteen yle no se puede we ahora no se le emisí wey si wey no se no wey no wey a lo mejor es porque no tengo los mapas wey que tu tienes wey que tu tienes wey no 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 ¿Quién trae el pari, güey? ¿Quién trae el pari? ¿Tico? Ya, ¿codo condensas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Aquí está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Qué pasó? ¿Ll está acá? ¿Ll está acá? ¿Ll está acá, lmẫn? ¡No, no, no! No me voy a llegar, me voy a llegar a crecer, aquí tengo otra luz. Dale, vamos a llegar acá. Dale. Me quedé buena, me quedé. ¡Ugh! 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 ¡No hay calor! ¿Qué es? Estupendo ¿Estás jugando o qué? No, estoy esperando a Mari Ella es de Costa Rica Y a Chori y otros Yo te estoy esperando a ti, güey Yo estoy aquí contigo, güey Cuando se cargue esa madre, güey, me dices, güey Yo estoy cargando mi celular, güey ¿Y esta carga? Mi celular, güey, mi control, güey No, ella va a quitar live, güey Ya va a quitar live Está bien, güey Que va a faltar la Chori No, ella va a quitar la Chori No, ella va a quitar la Chori No, ella va a quitar la Chori Gracias.